¿Cómo se siente el poder de un moderador? Es más chamba que otra cosa A mí no me gusta Es como, Juan, ¿quieres ser mi mod? ¿No? ¿Me vas a pagar? No No, la gente te odia Es bien raro Por ejemplo, ahorita Rocks está odiando a Sandy Rodriguez Es algo raro la cuestión del balance del poder Pero pues eso es una cuestión Muy normal En esta dinámica del poder Cuando tienes en consideración Sociedades democráticas Afianzadas En un capitalismo En donde permite que El ejercicio democrático Libre e informado Sea cada vez más difícil Toda vez que las compañías Y las corporaciones Tienen el control mediático Y con esto Pueden reescribir Digamos El imaginario colectivo De tal manera Que pueden contar una narrativa Y transformar la realidad Que ya no se conoce Que ya no se conoce Para el ciudadano de a pie Entonces de esta manera Estamos viendo como un retroceso En estos derechos sociales Que con mucho trabajo Se han intentado Pues mantenerlo Digamos esta frase De los derechos Se ejercen No se piden Se está volviendo Cada vez más real En este capitalismo Rampante En donde las necesidades Del ser humano Verga ¿Cómo puede Uno hablar Tanta mamada Wey? Sin decir nada Sin creíole No lo odio Muñaño No lo odio No lo odio No lo odio